FAMILIA MARÍA DE POVESÍA URBANA, ESTÁ HOY AQUÍ EN TENET, NO, NO, ESA VOZ NO. ¡CALQUIERA! ¡ARRIBA! ¡CLADIO, POR FAVOR! ¡VEGO EL BOFETÓN A 50 KILOS, LA PATA DE DIOS! ¡SEÑOR! ¡Y EL ELETROLÓMO! OYE, ¿QUÉ? ¡Esposa! ¡SEÑOR! ¿ME FUE? Usted no puede seguir interrumpiéndome aquí. ¡EL CUAPO QUE SALGA YA! ¡LA GUAPITA! ¡SEÑOR! ¡LA GUAPITA QUE SALGA! OYE, QUE ME ESCUCHE QUE ESTOY HABLANDO CON USTED. NO ME PUEDE INTERRUMPIR EL SHOW, POR FAVOR, ESTÁ BUENO YA. ¿QUÉ LE PASADO? VIENE OTRA BRONCA, MIRE CÓMO TIENE ESA CABEZA, LOS OÍDOS, EL PECHO. ¿QUÉ LE PASO AHORA? A SER EME FAJÉ EN EL CLEANER. ¿DÓNDE? EN EL CLEANER. ¿QUÉ FUE LO QUE LE PASÓ EN EL CLEANER? A VER. A SER EME A QUE EL DUEÑO DEL CLEANER NO ME LE HIZO EL FILO EN EL CUELO DE LA CAMISA. AH, Y ESO POR UN GUAPO ES FATAL. LA CAMISA SEGURO PLANCHAS CON UNA MUJERCITA. AH. AH. PAPÁ. ¿QUÉ PASÓ? ¿TÚ SABES COMO YO ME PONGO? SÍ. NO, YO LO HE VISTO. YO LO HE VISTO. BRINQUÉ AL MONTRADOR PARA... LE CAÍSTE ENCIMA. LE CAÍSTE ENCIMA AL TIPO LO APLASTARTE. NO. NO, IBA A HACERLO. PERO EL TIPO SE ESQUIVÓ Y CAÍ CONTRA LA PESA DE CARA. YA. WOW. ME MARÍÉ. CLARO. ME LEVANTÉ DE NUEVO. SÍ. Y LE COGÍ UN PERCHERO Y DICE... LE ENCASÓ UN PERCHERO EN EL OJOS. NO. IBA A HACERLO. AH, YA. PERO EL TIPO ME QUITÓ EL PERCHERO Y ME TÓ UNA PLANCHA POR EL OÍDO. UNA PLANCHA. WOW. TEMENDA QUE ME ASOMBÓ, BROTHER. PERO ME RECUPERÉ DE NUEVO. Y LO COGÍ Y DICE ASÍ, MIRAN. UNA PATA. UNA PATA, POR ESO. NO. 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 IBA A HACERLO, PERO EL TIPO ME ESQUIVÓ LA PATA. LE DIO OTRA PLANCHA POR EL TODÍO, BROTHER. WOW. INCREÍBLE. Y AHÍ SÍ, YA ME ENCADORÉ. Y LE DICE ASÍ. LE FUISTE PARA ARRÍO Y LO COGÍTE PERO EL TES. DÉJAME TERMINAR, BROTHER. PERDÓN. DÉJAME TERMINAR. OK, PERDÓN, PERDÓN. YA. NO LE DIJE NADA. LE DIJE, OYE, MIRA, NI UN PLANCHAZO MÁ. QUE YO NO SOY UNA MUDA ROPA. Y ME FUI. ENTONCES PERDIÓ LA PELEA, SEÑOR. NO PERDÍ LA PELEA. SI LA PERDISTE. NO LA PERDÍ. PORQUE NO LE PAZÉ LAS CAMISAS. O SABES QUE YO SOY UN MONTRO. YO SOY UNA RATA, BROTHER. YO NUNCA PIERDO. SEÑOR, USTED LO QUE TIENE QUE ACABAR DE RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VOZ. SE PASA LA VIDA PERDIENDO Y PERDIENDO. HASTA PERDIÓ MUJER YA Y TODO, SEÑOR. SI, PERO LA VOY A RECUPERAR. A QUIÉ EN LA VOZ. A LA GERITA Y A LA VOZ. ¿CON QUÉ, SEÑOR? AHORA, A VER. YO TENGO UN APARATO ALLÁ ATRÁS. ¿DÓNDE? ALLÁ ATRÁ LO TENGO. YO LO CONECTÉ CUANDO TÚ LO ESTABAS AQUÍ. ¿Esto QUÉ COSA ES? ESTO ES UN APARATO. SEÑOR, HABLEME BIEN. ESTO ES UN APARATO EXTREMADAMENTE FABULOSO EN GRADO SUPERLATIVO. SI. ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? PORQUE MIRA, TÚ TE PONES CADA DE ESTOS CALECITOS, TE LO PONES EN CADA NALGA. EN LAS NA... EN LAS NALGAS. EN LAS NAGAS. EN LAS NAGAS, BRÓGUEZ. ¿TÚ NO SABES LO QUE SON LAS NAGAS? SI, 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 LAS NAGAS. LAS NAGAS. OK. TE LO PONES EN LAS NAGAS. Y ENTONCES AHÍ TÚ LE DAS UN MANILETA A ESO. A ESTO? A ESO ESTÁ CONNECTADO A LA CORRIENTE QUE CON EL PASO VOLTAJE ME DECALIBRA LAS PUERTAS VOCALES. ME LAS PONES VOLTA. SIEMPRE CUANDO TÚ LE DAS MANILETA AHÍ PARA ARRÍA, PERO PARA ARRÍA. AY. 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 A都是ate. AY AY. 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 PATERNO. AY. 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 ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Interesante está eso! ¡Pero está bien! ¡Lléveselo para su casa! ¡No! ¡Pruebe con sus mujeres! ¡Vamos a probar aquí porque las galletas están llenando! ¡No sé! ¡No me metas más en esa niña! ¡Ah, sí! ¡Please, please, please! ¡Para qué te pones! ¡Fue ahí! ¡Acuérdate que es pa'lante! ¡Vírese, vírese, vírese! ¡No me veas! ¡Te vieja! ¡Te di una galleta pero con la próxima te voy a descontar! ¡Está entre la cabeza! ¡Que te quite ya! ¡Que tienes más cansada! ¡Fíjate lo que te voy a decir! ¡Ya vengo caliente! ¡Así que vamos al grano! ¡Dale suave! ¡Habla ahora o calla para siempre! ¡Dale palabra, bro! ¡Dime si ya resolviste el problema de la voz! ¡Claro, mami! ¡Claro que la resolví! ¡Ay! ¡Pero esa voz sí que me gusta! ¡Mira cómo estoy! ¡Mira! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¿Ves? ¡Se trabó! ¡Dale suave! ¡Dale para ahora! ¡Aquí no hay truco, mami! ¡Aquí no hay truco! ¡Que salga, mami! ¡Yo no te entiendo nada! ¡Ay, coño! ¡Ay, mi madre! ¡Y tú un corriestazo, viejo, que coser eso! ¡Ese es el voltaje que te explodió! ¡Mami! ¡El voltaje que yo tengo! ¡Ése sí! ¡El voltaje! ¡El voltaje! ¡El voltaje! ¡¡Amico mis hermanos! ¡Amico mis hermanos! ¡Mira, mira ese! ¡Oh, viejo mi hijo! ¡Me voy a electrocutar, coño! ¡Me voy a electrocutar, brother! ¡Dale mi rapidez coño yo con el teleto! ¡Ay! ¡No! ¡Usted lo voy a trabó! ¡Que salga, que salga! ¡Que salga! Nunca en tu vida, tú me lo viste. Y tú, porque eres muy grande, me estás hablando a cable con tanta tonquería. Es tu playstation. ¡Mami! 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 ¿Tú, esto es lo que tú me hiciste, bro? Se traba la... Hacerme, dame una gana, meterte un galletazo, bro. ¿A quién tú le ganas? ¿A ti, bro? ¿A quién tú le ganas? ¿A ti, men? ¿A mí un galletazo? ¿A ti? ¡Aaaaaaah! Ay, como me gusta esto. Guárdame esta...